Hola hermosas y hermosas, espero que se encuentren muy bien hoy y siempre. Si no se han suscribido a mi canal, pueden suscribir ahorita. No olviden tocar la campanita para que lleguen todas las notificaciones de nuevos videos que he estado yo subiendo. Hacer like y comentar. Ok, con mucho gusto voy a su canal. También voy a suscribir, hacer like, comentar para apoyarlos también. Si no se han suscribido a mi canal ahora mismo, hazlo y suscríbete a mi canal y presa la campanita para que puedas obtener todos mis nuevos videos, notificaciones, like y comentar. Si no vuelvo a volver, voy a ir a tus canales para suscribirte y regresar el amor y like y comentar. Este video va a ser corto, pero muy bien. Este video va a ser corto, pero muy suave. Ok, porque pues encontré este y he estado buscando en todos lados y no lo encontraba hasta que por fin lo encontré. Ok, I've been looking this product because I've been looking a lot of videos and finally I find it, ok. It's LA Colors, ok. Consider, cover, correct, concealer, ok. It's LA Colors y es cobertura y corrector y concealer, ok. Lo agarré en un mero CC565 Lite, ok. Es un tono muy claro porque yo soy clara, ok, soy muy blanca. I get it light because I'm really light, ok, really like muy blanca, muy white, ok. Entonces, I remember I'm bilingual, so that's why I'm talking like bilingual, ok. So, um, in the back it tells you everything about this product or whatever, ok. I've been looking about videos. He estado viendo muchos videos de muchas muchachas que han estado usando. Que sí, que si tienen ustedes, um, como se dice, el, el, si tienen black acá abajo, negro, ok. Um, las ojeras y muchas, muchas cosas. Las líneas y todo. Que se hace cover, ok, que se cubre todo en tu cara. It covers up, ok, they say. So, voy a hacer muy pronto videos de maquillaje. Y voy a usar todos estos productos para decirles si se cubre o no cubre, ok. I will do a lot of videos on makeup and I will using this product. And I will tell you if I like it or if it covers up like they say, ok. Ok, um, lo agarré en el Family Dollar, ok. A muy buen precio. Um, entonces todo ahí está muy, um, clearance, ok. Está muy barato todo. Y I, I get it on Family Dollar, ok. It was really caring, um, clearance. Really, um, nice, um, cheap, ok. Entonces vamos a abrirlo. We're gonna open, ok. Ok, I like it. I have the, the brush here. Uh, tú le plastas, ok. What, how do you use it? You just press here, ok. Y va a salir por aquí. It's gonna come here, ok. You're gonna apply whatever you want. Also you can use it with this brush and you can, like, blend it. Or you can use, um, your, um, sponge or whatever you use to do your makeup. Y lo hacen cover up, ok. Lo, 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 lo cubren muy bien. Le gusta porque tiene este tapón y se, se cierra muy bien para que no se seque. Um, I like this because it covers everything and it don't dry, ok. Ok, so entonces está bien, ok. Ok, y, pues, aquí se ve como así beige, pero es, es, um, blanquito, ok. So tienen que tener mucho cuidado porque así se ven a veces y salen muy oscuros, muy blancos. Tienen que ustedes cargular más o menos. Um, you have to be careful because it looks really here beige, but it's light, ok. So you have to be careful because, um, you can see sometimes that the product looks like, um, really, um, dark, but it's light or reverse, ok. It's, it's, um, really light and then it's dark or dark or it's, it looks light. So you have to, to calculate, um, the product, ok. So, so si me gusta, pues vamos a ver, ¿verdad? Como se ve, pero ahorita se ve bien y todo, ok. So, vamos a ver como, como se ve. Um, si han usado este producto, pueden comentar y me, me dicen, um, en los comentarios si lo han usado, el por qué. Y si no lo han usado, también el por qué, ok. Me gustaría saber todo lo que ustedes experimentaron con esto. I would like to know in the comments, you can comment if you use it or you don't use it. Tell me why or not, okay? I would like to know the experience you have with this product. And I will do my experience with this product when I do my makeup in this video, okay? Muchas gracias, nos vemos en otro video. Gracias por todo el apoyo, okay? Thank you and see you in the next video. And thank you for all the support, okay? Blessings, muchas bendiciones, bye bye.